Amigos, amigas, niños y niñas, saludos cordiales de parte de MezcaWeb con el Oso.com Hoy estamos turisteando con MezcaWeb, amigo, me siento muy emocionado Gracias, Joaquín Acevedo, ¿tenemos algo para hoy? Sí, un saludo también, vamos, buenas tardes Ovidio, vamos a saludar ahí en Santo Domingo a Wendy Cabera También, para decirles, en Panamá City, prontamente con ustedes estará Repa Verja Repa Verja, todo en mantenimiento y pintura en hierro Repa Verja, administradora Terma Hernández El Oso.com tiene la palabra Sí, gracias, amigo, espero que les guste este segmento Recuerden, turisteando con MezcaWeb Recuerden, amigos, siempre hay oportunidades de salir con la familia, disfruten No importa cuánto se gaste, sino la calidad del momento que esos niños, nuestros hijos Se van a llevar a sus mentes y la felicidad engrandece nuestros hogares Bienvenidos, amigos, a MezcaWeb A través del canal de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien Hoy nos encontramos turisteando con MezcaWeb, amigos, así es No importa la cantidad de dinero que lleves, sino la calidad del tiempo que repartas con tu familia, amigos Espero que estén muy bien Hoy nos encontramos en Panamá Este, ubicado en el corregimiento de San Miguel Por el área de Pacora, ustedes siguen la 24 de diciembre, amigos, aquí nos encontramos con hermosos ríos Hermosos paisajes, ya lo que son restaurantes, no, porque no me van a patrocinar nada Así que vamos pa'lante, vamos a enfocar el río, vamos con la familia que se encuentran ya casi cruzando el puente Señores, espero que se queden Espero que se queden conmigo a través de MezcaWeb ConelOso.com Y síganme En este tiempo, venga una persona en el momento bonito, en el momento bonito, a la vez Aquí como si fuera un bastullero, amigo, mire eso allá, amigo Miren paso amigo, no es que son ideas mías, amigos, que tienen que cuidar para tu naturaleza, así mismo traigo supe, agarre un cartucho y llévese su basura amigo, por eso acá en esta área, si un poco quieren dejar entrar a los jugadores, vieron que muera su basura y hace esto. ¡Suscríbete al canal!